Esta pareja, don Ventura Luna, tengo entendido, y su esposa Elsa Rojas. Ellos llevan como 40 años de matrimonio, es un matrimonio sólido, están macizos, pero en estos tiempos de escasez de agua y ante la falta del suministro en su colonia, que es y se llama Los Arcángeles, en el municipio de García, pues tienen que buscar la manera de hacerle frente a la falta del vital líquido. Entonces, por tal motivo, en su camioneta acuden a recolectar agua en botes y garrafones al río Nacatás, que está ubicado en el mencionado municipio. Pero Agustín Martínez trabajó la nota y acudió con ellos. Adelante, lo escuchamos y lo vemos. Claro que sí, licenciada María Julia Lafuente, muy buenas tardes. Un saludo a Luis Carlos y a la gente que nos sintoniza. Como usted lo comenta, uno de los sectores más afectados por la falta del servicio de agua potable es el de García. El municipio de García, en varias de sus colonias, ha resentido fuertemente los estragos de esta sequía, de esta falta de agua potable, y de ello dan cuenta decenas, cientos de familias de diferentes colonias. Uno de esos sectores es la colonia Los Arcángeles, que es circundada también por el área de la colonia Renacimiento, Asciende el Renacimiento y también Santa Sofía. Toda esta área ha sido afectada en forma importante. No hay agua desde hace más de tres semanas. En algunos sectores, hasta hace cuatro o cinco semanas, ni una sola gota de agua. Las pipas son insuficientes para dar abasto a toda esa población. Y el matrimonio, como usted lo comenta, conformado por este señor, Ventura Luna Acampa, de 66 años de edad, y su esposa Elsa Rojas, de 62. Bueno, pues no tuvieron otro remedio más que sacar fuerzas de su edad adulta. Son adultos mayores. Abordaron su camioneta viejita y se encaminaron y se enfilaron con rumbo hacia el río Nacatás o el riachuelo Nacatás, porque lleva poca agua. Es un río que nace en la sierra que se ubica hacia el poniente o subponiente de lo que es el municipio de García, límites con el estado de Coahuila. Bueno, pues ahí, a pesar de ser una zona casi 100% árida, bueno, pues cuenta con algunos pequeños ojos de agua y ahí se forma este río Nacatás, que a su vez pasa por la orilla del municipio de García y desemboca precisamente en el río Pesquería, dentro de ese mismo territorio. Bueno, además de ser un sitio de recreo para personas que habitan en esos sectores, también en esta ocasión se convirtió en un punto de abasto de agua, de agua, agua no potable, evidentemente, agua que le sirve para, bueno, pues arrojarla al sanitario, agua que le sirve en dado caso, inclusive para lavar algunas prendas, para asear la casa, los pisos, las paredes, pero no para ingerirla y tampoco para cocinar. ¿Qué le parece, licenciada? Si escuchamos lo que nos comentó este matrimonio, ya cuentan ellos con cuatro hijos, nos comentaban, ya ellos viven aparte, los hijos, nada más en su domicilio de los arcángeles habita esta pareja, ellos radicaban antes en Hacienda del Sol, en el mismo municipio, pero se mudaron a esta nueva colonia, ahí les prestaron esta casa, son personas de, pues, condición humilde económicamente y tienen que recurrir al río, al río Nacatás para abastecerse de agua para el uso diario. Vamos a escuchar qué es lo que nos dijeron estas personas. Pues comprando, buscándolo por aquí, por allá, y tenemos ya, pues, ahora de plano no amanecimos y nada, por eso andamos aquí en el río buscando agua. ¿Buscando el agüita? Sí, buscando el agüita, pues, aunque sea para lavar la ropa y échale agua al baño. Estamos recolectando el agua porque no tenemos y porque el gobierno, pues, no es justo con nosotros. Él ve solo por los ricos, pero por uno de pobre, se las, como luego dice, se las ingenia como uno puede. Oye, y como quiera es duro para ustedes dos, ya son adultos mayores. Claro, es duro, pero, pues, tenemos que hacerlo, porque si no, de otra manera, pues, ¿cómo vamos a estar viviendo? Hay que salir adelante. Hay que salir adelante, sobre todo. Y hasta que Dios nos quite la vida, hasta entonces dejaremos de luchar. Muy claras las palabras de la señora Elsa y también de su esposo, hasta que Dios les permita vivir, ellos van a seguir luchando y más en situaciones extremas como la que estamos viviendo todos, licenciada María Julia. no es justo dentro del coche de la Sude... y así es un heceso,